Hola, aquí estamos para otro vídeo de divulgación científica. En este caso, el título del vídeo es Lado queer de las ondas gravitacionales. Es un juego de palabras, como veremos más adelante. Como sabéis, la mayoría de los vídeos que hago son de divulgación científica, pero eso no quita que de vez en cuando resalte una componente social. Por eso tuvimos el vídeo de la niña y la mujer, de la ciencia. También tuvimos un vídeo en el 8 de marzo. Y ahora vamos a tener un vídeo en ocasión del 26 de abril, que fue el pasado lunes, y un día en el cual se resalta la visibilidad lésbica. Yo soy científica, pero también soy lesbiana. Entonces, también tengo mi obligación ante la sociedad de visibilizarme como tal. Y en este vídeo lo que hago o intento hacer es compaginar la parte científica con la componente social. En este caso, la visibilidad de lesbiana el 26 de abril. ¿De acuerdo? Es un juego de palabras que quedará claro a mitad del vídeo, así que no os lo perdáis. ¿Ok? Vamos allá. Voy a poner las transparencias. Ok. Ya tenemos aquí las transparencias. Entonces, en este vídeo de lo que vamos a hablar son de ondas gravitacionales. Y ahí hay un juego de palabras, el lado queer de las ondas gravitacionales, que se verá en un momento a que hago referencia con eso. Os recuerdo mi nombre, Marian Bukmadi López, investigadora en Ikerbask, la Fundación Vasca para la Ciencia y también profesora en la UPI. Siempre me podéis escribir al email que pongo ahí, marian.bukmadi.com y me podéis seguir en varias redes sociales. Todos los vídeos los subo a YouTube y la dirección en marian.cosmology, lo mismo para Facebook, Instagram y Twitter. Y TikTok. Ok. Vamos allá. Primero, las ondas gravitacionales o gravitatorias, como indica la palabra, están asociadas a la gravedad. Y para eso tenemos primero que entender qué es la gravedad. Y ya vimos en un vídeo cómo entendía Newton la gravedad, cómo entendía la atracción que sienten dos cuerpos masivos a una cierta distancia. Y lo que vimos, esencialmente, cuánto más masivos son los cuerpos, más fuerte esa atracción y cuanto más aleja o más débil esa atracción. Pero la gravedad se puede entender de una forma mucho más amplia. Y eso es lo que nos trajo Einstein. Einstein, esencialmente, creía que la gravedad es un efecto asociado a la curvatura del espacio-tiempo. ¿Qué es esto de la curvatura del espacio-tiempo? Pues imaginaros que tenemos una red, como en esta figura, o una tela que estiramos. Y en esa tela o en esa red, en este caso, para poder hacer la representación, es un dibujo bidimensional, pero en general, el espacio-tiempo tiene cuatro dimensiones. Una espacial y, eso es, una temporal, perdón, y tres espaciales. La temporal la conocemos bien, no somos los mismos con cinco años que con 15, que con 25. Eso nos está indicando lo que sería la dimensión temporal. Y aparte están las tres espaciales, que todo el mundo está acostumbrado a ellas. Entonces, Einstein consideraba que la gravedad era un efecto asociado a la curvatura del espacio-tiempo. Y ese espacio-tiempo no es más que una red, ya digo, o imaginaros una tela que estiramos. Ahora bien, esa tela o esa red, cuando la estiramos y tiramos una bolita, ¿qué pasa? Pues que la red se curva, que es lo que pasa aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esa curvatura de esa red o de ese espacio-tiempo es lo que nos está midiendo la gravedad. ¿Vale? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener claro. Más adelante tendremos vídeos en los cuales explicaremos con más detalle lo que es el espacio-tiempo y también lo que entendemos por la teoría de Einstein, de la relatividad general. Pero aquí, resumidas cuentas, nos quedamos con la idea de que la curvatura, es decir, esa red, ¿cómo se curva cuando la matemos en materia? Es lo que nos está hablando de la gravedad. Bien, ¿y qué pasa cuando esos cuerpos se mueven? ¿En esa tela? ¿Un cuerpo, dos o tres, o los que tengamos? ¿O en esa red? Podemos imaginar la respuesta, pero podemos también hacer un símil. Ese símil, pues imaginaros que tenemos un yate y estamos en ese yate y aceleramos. ¿Vale? Al acelerar, ¿qué pasa? Que se van formando ondas, ¿de acuerdo? Estas ondas que se ven aquí detrás que va dejando el yate. Entonces, ¿qué? Aparecen ondas. Esa es la palabra clave, onda. Entonces, ¿qué pasa? Einstein, ya su teoría se dio cuenta que su teoría incorporaba el concepto de onda. Es decir, cuando los cuerpos se movían, pero tenían que hacerlo, tenían que ser muy masivos y hacerlo a muy alta velocidad porque la interacción gravitatoria es muy débil, pues cuando eso pasaba, entonces la predicción de la teoría de la Relatividad General es que se forman ondas. Bien, han pasado casi 100 años desde que él formuló su teoría de la Relatividad General hasta las primeras detecciones directas de lo que son las ondas gravitacionales. Insisto, eso solo se puede detectar, es difícil detectarlo, pero solo se puede detectar si nos fijamos en objetos que son muy, muy masivos, ¿vale? Y que van a mucha velocidad. Solo, en ese caso, la onda gravitatoria, aun siendo débiles, se puede llegar a detectar, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son esos objetos masivos que existen en el cosmos y que pueden producir ondas gravitatorias? ¿Vale? Pues son esencialmente sistemas binarios, es decir, van en pareja, van dos. Como en la foto que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, en esta foto vemos dos cuerpos y uno está rotando en torno al otro y conforme van rotando, se están moviendo en esa red o en esa tela y al moverse, pues van generando ondulaciones. Esas ondulaciones son pequeñas fluctuaciones en el espacio-tiempo, ¿de acuerdo? Y, ¿qué tipo de sistemas binarios pueden inducir este tipo de ondas gravitatorias? Aquí pongo un ejemplo. Primero, están lo que conocemos como la enana blanca, ¿vale? Son cuerpos o estrellas muy masivas, ¿vale? Pueden llegar a tener más o menos la masa del Sol, pero son muchísimo más compactas, con lo cual tienen una densidad mucho más alta. Vienen a tener el tamaño de la Tierra, es decir, más o menos una cosa esférica, achatada, con un radio de unos 6.500 kilómetros, ¿vale? Hay unos cuerpos aún más densos, una estrella aún más densa, que es lo que conocemos como las estrellas de neutrones. Vienen a ser, esencialmente tienen la misma masa que la enana blanca, pero están muchísimo más compactificadas, son mucho más densas. Imaginaros la masa del Sol en algo esférico con un radio de 10 kilómetros. 10 kilómetros. La masa del Sol la comprimimos en algo más o menos esférico con un radio de 10 kilómetros. Os podéis imaginar la densidad de lo que sería una estrella de neutrones. Bien, podemos ir a cosas aún más densas, como son los agujeros negros, ¿vale? Entonces, sabemos, ya lo vimos en uno de los vídeos pasados, que en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, tenemos Sagitario a Estrella. Y ese Sagitario a Estrella, esencialmente, alberga un agujero negro, ¿vale? Como ya digo, explicamos en vídeos anteriores. Bien, pues ese agujero negro es muy, muy, muy masivo. Y cuando digo muy, muy masivo, quiere decir realmente masivo. Tiene más o menos 4 millones la masa del Sol. 4 millones. 4 y 6 cerros después la masa del Sol. Y luego, ¿cuál es el diámetro? Es decir, ¿en cuánta, más o menos, distancia está todo eso condensado? Pues está condensado en lo que vendrían a ser 34 horas luz. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que esta masa que está, estos 4 millones de masas solares que están condensadas más o menos en forma esférica, pues de un extremo al otro la luz tardaría 34 horas. O dicho de otra forma, el radio de esa distribución esférica en la que estaría la masa, pues tiene un radio de 17 horas de luz, ¿vale? ¿Y qué es una hora de luz? Pues, o en este caso, 17 horas de luz, pues esencialmente sería la distancia que atraviesa la luz en 17 horas. ¿Y cómo lo calculamos? Pues tenemos 17 horas. Sabemos que cada hora tiene 60 minutos. Perdona. Y cada minuto tiene 60 segundos. Pues entonces, 17 por 60, por 60. Y luego terminamos multiplicando por la velocidad de la luz, que sabemos que son 300 millones de metros por segundo. Y eso nos daría la distancia en la que estaría distribuida esta masa. Viene a ser 120 veces la unidad astronómica. Os recuerdo que la unidad astronómica no es más que la distancia de la Tierra al Sol, ¿vale? Entonces, en estos sistemas que vienen a pares, que ya digo, pueden ser un sistema binario de enana blanca, o de estrellas de neutrones, o también de agujeros negros, que lo que hacen es rotar uno en torno al otro, ¿vale? Eso puede ir emitiendo onda gravitatoria. Y en particular, cuando se fusionan. Porque al fusionarse, se juntan, pum, y sueltan una gran cantidad de energía. Y esa gran cantidad de energía puede venir dada en la forma de onda gravitatoria. Bien, todo esto es teórico, ¿vale? Se formuló, se postuló la teoría de Einstein, la formuló él en 1915. Bien, 100 años después, se detecta por la primera vez la onda gravitatoria o gravitacional. Bien, el primer evento lleva el nombre de GW150914. Y los números de eso hacen referencia a cuando se detectó. Se detectó el 14 de septiembre del 2015, ¿vale? Esa fue la primera vez que la humanidad consigue detectar ondas gravitacionales, que venían de la fusión de dos agujeros negros, ¿ok? Venían de la fusión de dos agujeros negros. Dos colaboraciones, LIGO y VIRGO, hicieron pública esa detección el 11 de febrero del 2016. Y como os podéis imaginar, siendo una predicción de la Relatividad General, que se detecta 100 años después de la formulación de esa teoría, evidentemente eso conllevó un premio Nobel. Y ese premio Nobel se otorgó en el 2017 a tres personas. Reinhard Weiss, que se llevó la mitad del premio, Barish y Kip Thorne, que se repartieron la otra mitad del premio. ¿Vale? Entonces, esto fue un descubrimiento muy, muy importante. Y aquí los tenemos a los tres. Reinhard Weiss, a Barish, perdón, Barish y a Kip Thorne, el que está en medio. Que es muy conocido por los trabajos que ha hecho en agujeros negros. Y también en perturbaciones de agujeros negros. Vamos, el estudio de sistemas muy compactos en el universo. Esto era lo que se refiere a los agujeros negros. Pero vino una sorpresa aún mayor, que fue el evento que se denominó como GW-1708-17. Y eso corresponde a ondas gravitatorias que vienen de la fusión de estrellas de neutrones. Y premio porque en este caso no solo se detectó las fluctuaciones del espacio-tiempo, de la fusión de esas estrellas de neutrones, que tienen una densidad muy alta, sino que además no llegó también, y se detectaron a través de otro experimento, un bus de energía electromagnética, que venía en varias formas. Una era muy, muy energética, rayos gamma, y luego llegaron otras más débiles, ¿de acuerdo? Con otra frecuencia, ondas de radio y también rayos X. ¿Qué pasó? Eso fue muy importante. Porque cuando te llegan las ondas, esas ondas se mueven a una cierta velocidad. Entonces, no llegan ondas gravitatorias o gravitacionales. Y no llegan, por otro lado, ondas electromagnéticas. Sabemos que las ondas electromagnéticas se propagan a la velocidad de la luz. Y al llegarnos las ondas gravitatorias, también podemos medir la velocidad a la que se propagan. ¿Y qué pasó? Porque esencialmente la velocidad a la que se propagan las ondas gravitatorias o gravitacionales es prácticamente la misma que la onda electromagnética. Eso fue muy importante porque para los teóricos eso nos permitió poner cotas en ciertos modelos que modificaban ligeramente la relatividad de Einstein. ¿Vale? Entonces, hubo una parte observacional muy importante. Se confirmó la predicción de relatividad general con la observación de descubrimiento de la onda gravitacional. Tanto de agujeros negros como de estrellas de neutrones. Las estrellas de neutrones vinieron con un regalo extra. Al poder comparar la velocidad del espectro electromagnético, la luz, y la velocidad a la que venía la onda gravitatoria, pues se concluyó que esencialmente la onda gravitacional y la onda electromagnética se propagan esencialmente más o menos a la misma velocidad. Es decir, pues la velocidad de la luz. ¿Ok? Bien. Y ahora, ¿qué tiene que ver el título de la charla en la parte de CUIR de la onda gravitacional? ¿O gravitatoria? Bien, los científicos, al final, somos parte de la sociedad, ¿no? Y la sociedad tiene una diversidad y una riqueza extrema, ¿vale? Entonces, en particular, hay científicos, como en mi caso, que pertenecemos a la comunidad LGBTIQA+. ¿Vale? Bien. Pues una de las personas más importantes detrás del descubrimiento de las ondas gravitacionales resulta que a una mujer, ¿vale? Y que se defina a sí misma como CUIR, además de que es lesbiana, ¿vale? Entonces, pensé bien esta mujer, pues un ejemplo, un extraordinario ejemplo, un modelo extraordinario para recordar el trabajo que ha hecho y, como no, recordarlo el 26 de abril, que el día en el cual conmemoramos la visibilidad de las lesbianas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es, como pongo ahí, pues lo dedico a ese día, como científica y también como lesbiana. Bien, ¿y quién es esta persona? Bien, esta señora se llama Nergis Mavalvala y es catedrática en el MIT, en Massachusetts Institute of Technology, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que está en Cambridge, al lado de Boston, en Estados Unidos, ¿vale? Es una persona que puede inspirar a muchísima gente porque hay muchas cosas a la vez. Es originaria, nació en Lahore, en Pakistán, es lesbiana, abiertamente lesbiana, y además es una excelente científica, ¿vale? Ya digo, una de las personas que estuvo detrás del descubrimiento de la onda gravitacional. Se define a sí misma como ounce, en inglés, es decir, está fuera del armario, queer, person, queer, color, o sea, está fuera del armario, es lesbiana y también una persona de color, simplemente por su procedencia, ¿vale? Tiene la piel un poco más oscura. Y también no tiene ningún problema en sentirse parte de grupos sociales diferentes, porque ella, ya digo, insisto, es muchísimas cosas a la vez, ¿de acuerdo? Ella hizo la tesis bajo la superversión de Rainer Weiss. Rainer Weiss es la persona que hemos mencionado anteriormente, que ganó el premio Nobel por el descubrimiento de la onda gravitacional. ¿Y en qué consistió, o gravitatoria? ¿En qué consistió su trabajo? Pues, esencialmente, ella dedicó su tesis y años posteriores al diseño del láser que se utilizó para la detección de esa onda gravitatoria. Esencialmente, son tres puntos que hay en la Tierra, donde están los tres observatorios, y ahí se produce una interferencia, ¿vale? Y es muy, muy, muy difícil detectarla. Es decir, hay que tener láseres muy, 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 muy precisos. Ella ha dedicado, pues, gran parte de su trabajo se ha dedicado a eso. Y gracias a eso, se pudieron detectar la onda gravitatoria. ¿De acuerdo? Esto de forma breve. ¿Vale? Entonces, evidentemente, ella es parte del descubrimiento de las primeras ondas gravitacionales que se consiguieron detectar desde la Tierra. ¿Vale? Bien. Como ella dice, y traduzco la frase, cualquier persona puede lograr lo que quiere. ¿De acuerdo? No importa si es una mujer, si es de una minoría religiosa, o si es gay. Gay, lesbiana, transexual, o lo que sea. It doesn't matter. Eso no importa. ¿Vale? Entonces, ella es una astrofísica cuántica. En ese sentido, se dedica a observaciones astrofísicas y cuánticas porque los láseres, evidentemente, llevan una componente cuántica muy, muy, muy importante. Entonces, pues, termino el vídeo este que ya digo que tiene dos componentes. Aprendemos ciencia, por un lado, y por otra parte, reivindicamos los derechos que tenemos. Y, en particular, el 26 de abril, los derechos de las lesbianas. ¿Vale? Entonces, termino el vídeo diciendo gracias, sufrían, a esta señora, a Nerguís Mavalvala, por ser un ejemplo para muchísimas mujeres. Mujeres que se dedican a la física. Mujeres inmigrantes, porque, a fin de cuentas, ella es una inmigrante, de la JOR, se fue de Pakistán, fue para Estados Unidos, estudiar, se doctoró y se quedó ahí. Y, evidentemente, como una limpiana y, en general, pues, a la comunidad LGBTIQA+. Bueno, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido y que no se nos olviden los derechos que tenemos. ¿Vale? Pues, nos vemos en el próximo vídeo ya en mayo. Hasta la próxima. Evidentemente, si os ha gustado, por favor, acordaros de poner un like. ¿Vale? Venga, hasta luego.